Buenas tardes a todos, mi nombre es Florencia Robeto, soy responsable del área de género y sexualidades de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, quiero comenzar agradeciendo esta convocatoria al programa de la Universidad Abierta para Adultos Mayores y celebro la creación de este nuevo espacio llamado Mayores Derechos, destinado a pensar juntes temas y a dialogar desde una perspectiva interdisciplinaria, también para, bueno ahora en contexto virtual, pero para profundizar también en propuestas enriquecedoras que nos permitan seguir trabajando juntes. Por la universidad que queremos. Me gustaría centrarme en dos cuestiones, que se conectan profundamente entre sí y que son urgentes para pensar en el marco de este presente caracterizado por una emergencia sanitaria producto de la pandemia COVID-19, pero también a la luz de los derechos que se emanan de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que nuestro país ratifique en el año 2017. Esos dos temas tienen que ver, por un lado, con la reificación del maltrato al adulto mayor, a las personas adultas mayores, y en particular con la invisibilización de la especificidad de la violencia de género contra las mujeres mayores. Respecto a este punto, me gustaría decir y hacer una autocrítica, ya que hay muy pocos estudios rigurosos que puedan dar cuenta de la magnitud de este fenómeno. Pero los pocos estudios con los que contamos coinciden en poner de manifiesto que ha crecido la violencia intrafamiliar contra las mujeres adultas mayores, con dimensiones sin precedentes, y todos coinciden en señalar que una de cada tres adultas mayores han experimentado algún tipo de maltrato en la vejez. Esto pone de manifiesto que no es posible avanzar en la erradicación de la violencia de género sin tener en cuenta cómo impacta de manera particular en la población adulta mayor. Pero al mismo tiempo pone de manifiesto que no podemos seguir haciendo estudios sobre la vejez sin tener en cuenta la dimensión de género. O sea, el dato de género no es aleatorio, no es antojadizo, es indispensable para poder comprender, por ejemplo, el impacto del fenómeno de la violencia en esa población. Hay, podemos decir, desigualdades históricas que condicionan la vida de las mujeres y que impactan en el fenómeno de la violencia de género presente y también a lo largo de todo el ciclo vital. Pero que en la vejez, de alguna manera, se refuerzan, incluyendo la reproducción particular de estereotipos negativos vinculados a la edad. Si tuviéramos que desagregar algunas variables que agravan la situación de las mujeres adultas mayores frente a la violencia, diríamos que son, por ejemplo, las condiciones de dependencia, la pobreza, el deterioro, la enfermedad, la falta de redes de contención que se ven debilitadas en la vejez. Pero, por otro lado, también sabemos que las mujeres vivimos más, somos más resistentes, tanto biológicamente como socialmente. Tenemos mayores agencias, mayor capacidad de potenciarnos y de cuidarnos entre nosotras. Pero que muchas veces esa capacidad de cuidar se ha vuelto en nuestra contra. Y ese es otro de los puntos que quisiera conversar. Es el problema de los cuidados. Como también esta pandemia, esta crisis sanitaria ha puesto en evidencia la crisis de los cuidados. Ya que somos las mujeres las que cubrimos las necesidades de cuidados de todos los seres humanos que lo requieren. A lo largo de toda la vida. Ya sean los hijos, las hijas, las parejas, los padres, las madres, los nietos, las nietas, incluso las amigas, los amigos. Asumimos esta tarea por esa socialización diferenciada que nos otorga el rol de cuidadoras naturales. Que bien sabemos que no es natural, sino que es una construcción cultural y social. Cuando nos ponen una muñeca en los brazos y nos dicen que cuidado que no llore o que le demos de comer. Esa disposición que tenemos desde tan temprana edad para cuidar, para estar disponibles, para otros, para cuidar a todos. Es lo que nos marca profundamente desde la más tierna infancia. Por eso hemos acuñado esa frase que cada 8 de marzo se vuelve a editar. Que eso que llaman amor no es amor, sino que es trabajo no pago. Y que lo que intenta y pretende es visibilizar ese trabajo reproductivo que hacemos las mujeres y que es indispensable para poder sostener cualquier trabajo productivo. En definitiva, las mujeres asumimos el costo íntegro de los cuidados. Cuidamos todo el tiempo, cuidamos sin derechos, cuidamos sin apoyo, sin apoyo familiar, sin apoyo estatal. Cuidamos sin reconocimiento salarial, cuidamos sin seguridad social. Cuidamos, principalmente cuidamos. Y cuando necesitamos ser cuidadas, somos cuidadas por otras mujeres. Nuestras hijas, familiares, amigas, enfermeras. Esa labor histórica que hemos subsidiado las mujeres también ha garantizado el bienestar del conjunto de la sociedad. A partir de estas reflexiones me gustaría también plantear algunas líneas de acción o algunos desafíos que nos quedan por delante que tienen que ver con profundizar los estudios rigurosos y los diagnósticos situados con una mirada crítica y perspectiva feminista en torno a la situación actual de las mujeres adultas mayores frente, por ejemplo, al problema de las violencias sexistas. Pero también revisar las políticas públicas existentes hoy en todos los niveles del Estado, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Cuáles son sus déficits, cuáles son sus aciertos y cuáles son los obstáculos con los que aún cuentan para implementarse políticas públicas verdaderamente integrales y que reviertan las condiciones de desigualdad o que hacen posible las violencias sexistas, por ejemplo. Me gustaría para terminar leer una frase que es de Simone de Beauvoir que escribió en el libro La vejez en la década del 70 que dice así De todos los fenómenos contemporáneos, el menos discutido, el más seguro en su marcha, el más fácil de prever con mucha anticipación y quizás el más cargado de consecuencias es el envejecimiento de la población. Entonces, para terminar, diría, si es tan obvio, si es tan evidente, si es tan masivo y tan inevitable, ¿por qué no poner la vejez en el centro de los debates, en el centro de la discusión y en el centro de las políticas de cuidado? Es decir, pongamos a la vejez y a los cuidados en el centro del escenario público. Muchas gracias.